El trabajo doméstico y de cuidados no remunerados sirve de sostén cotidiano de las familias y comunidades y es de una generación a otra, e implica una considerable contribución al desarrollo económico, pues gracias a él las personas se mantienen en forma saludable, productiva y con capacidad de aprendizaje y creatividad. Sin embargo, permanece invisible, desvalorizado y omitido en la formulación de las políticas públicas. No se le incluye en los cálculos del PIB. Sin embargo, como ya lo decíamos, entraña un enorme valor económico. En un esfuerzo por estimar el valor de lo invisible, en distintas investigaciones se ha calculado que las contribuciones no remuneradas, solo en el caso del cuidado de la salud que realizan las mujeres en sus hogares, equivalen al 2.35% del PIB mundial, o lo que es decir, 1.488 billones de dólares. En la mayoría de los países, las mujeres dedican más horas que los hombres para combinar el trabajo de cuidados no remunerados y el trabajo remunerado. Y cuando las crisis, como la actual pandemia COVID-19, sobrecargan los medios de vida de los hogares y los servicios públicos, son las mujeres generalmente las que proveen los bienes a la familia, que ya no se pueden comprar en el mercado, y los servicios públicos que ya no están disponibles. ¿Qué es la crisis de la pandemia?